Destacadas en el trabajo de aulas, centros científicos y estudios sociales, son mujeres académicas e investigadoras de la Araucanía que cumplen un rol importante creando iniciativas y participando de las planificaciones para el desarrollo local y regional. Este lunes se reunieron por primera vez en un desayuno que permitió una instancia de diálogo entre las profesionales. Es que podamos desde nuestras disciplinas, desde nuestros espacios de trabajo, poder colaborar en mirar la región y poder aportar hacia la generación de conocimiento en los problemas que hoy día están afectando principalmente a la Araucanía. En el encuentro también participó la doctora Marianela de Negri, directora del Núcleo Científico en Ciencias Sociales de la UFRO, quien fue distinguida hace pocos días con la medalla a la trayectoria académica Universidad de la Frontera 2017. Además de ser académicas, somos mujeres y hemos vivido la discriminación, hemos vivido el ser consideradas menos hábiles que los hombres, nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. Yo hace poco decía en un discurso público que a las mujeres nos cuesta tres veces más llegar a los lugares donde están los hombres. Y desde esa perspectiva yo creo que podemos aportar también desde lo que ha sido la alegría y el sufrimiento de ser mujer. Iniciativa propuesta por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género del Intendente de la Araucanía, que permite el intercambio de ideas, además de dar a conocer las diferentes áreas investigativas de las académicas y científicas, todo en el marco de la celebración del Mes de la Mujer. La verdad es que se ha generado un conocimiento importante en nuestra región y que lo han puesto a disposición además del gobierno regional para poder ir avanzando también en la invitación que el Intendente les hizo, de poder aunar voluntades para construir una región mucho más fraterna, una región mucho más solidaria, donde podamos tomar los esfuerzos desde todos los espacios. En la situación que vive nuestra región, el rol de la mujer es fundamental. En un llamado al diálogo, en un llamado al reencuentro, en el llamado a construir una mejor región para nuestros hijos. En ese contexto es donde yo me permití hacer la invitación. Reunión valorada por las participantes, quienes destacan la posibilidad de compartir sus miradas y puntos de vista, así también como las autoridades, quienes se mostraron satisfechas del encuentro, proponiendo que esta sea la primera de muchas otras reuniones.